La comunicación crece y la tecnología avanza y ser el móvil trae la tecnología móvil a tus manos Distribuidor autorizado declaro, te ofrecemos iPhone, Blackberry, Postpago, Repago, Controles, Internet móvil, redes RPM, Recargas Te invitamos a formar parte de nosotros, además solicita nuestro servicio delivery, demostraciones a domicilio y oficinas El cariño de mamá no tiene precio, su regalo tampoco, y porque mamá vale por dos, ser el móvil, te da doble regalo para ella Te esperamos en el tirón San Román 435, sete el móvil, claro que te da más